Siguen acumulando más de 100 toneladas de llantas en las instalaciones de Camar y operando sin los debidos permisos. Piden que la SEMA intervenga en este caso. Buenas tardes amigos de Reporteros y Fronteras. Otra vez saludándole a través de sus pantallas. Nos está sintonizando vía internet o también por el sistema de cable de Cozumel. Y bueno, en estos momentos estamos retomando el tema porque bueno, regresamos tras los insistentes reportes que señalan a esta instancia de Camar. Y recordar usted más o menos un mes, poco más, tal vez precisamente aquí, no es un déjà vu, no, estamos regresando después de este tiempo aproximado, un mes, poco más, a hacer el tema, a retomar el tema de las llantas acumuladas en esta instancia. Estamos hablando de más de 100 toneladas de llantas, de neumáticos que se recopilan alrededor de la isla, de talleres, de varios lugares, inclusive lotes baldíos. Y son recopilados aquí para tratar de darles una salida de la isla y al fin también un destino final apropiado. Porque estos son materiales muy tóxicos, por supuesto, y no pueden estar ahí nada más tirados donde sea. Y usted dirá, bueno, desde la edad pasada usted comentó, el reportero dijo 100 toneladas, pero 100 toneladas no parecía así. O sea, se ven bastantes kilos de llantas ahí en ese lugar. Pero bueno, lo que pasa es que tienen un corte, se les hace un corte especial a las llantas para evitar precisamente amontonamientos, volúmenes excesivos y por cuestión de espacios que así se manejan. Hoy aquí, pues, se vuelve a confirmar este acumulamiento de más de 100 toneladas de llantas en el lugar. Y que bueno, pues, para qué explicar demasiado, el buen entendidor, pocas palabras, las imágenes hablan por sí solas. Y nos referimos a que, bueno, 100 toneladas en un lugar por más de tiempos adecuados. Estamos hablando de que pudieran ser propicios para algún tipo de incendio. Imagínese usted, un incendio en el cual pudiera, pues, agarrar grandes magnitudes. Hablando de ese tipo de materiales que son, pues, obviamente altamente flamables, los neumáticos. Para apagarse, imagínese usted. Además, bueno, que no sé también por si no tienen o si el corte, puedan también ser acumuladores de agua. Y así también, pues, propiciar el criadero de moscos. Ese es otro tema también que tendría que verificarse. Y con ello de la mano también se sigue, pues, no ha habido salido de ninguna autoridad a aclararlo. Sigue la polémica también, la discrepancia. Sí, han podido actualizar el permiso de acopio y de destino y de manejo de residuos que debe tener esta instancia de Camar. Que según trascendió desde septiembre, se venció. Y hasta ahorita no han podido tramitarlo. Esto les impediría poder operar o hacer la función principal de esta instancia, que es acopilar precisamente los materiales que son desechados de diferentes materiales. Estamos hablando, cartón, plástico, yo sé, este tema de los neumáticos. Entonces, es por eso que también, bueno, deberían tener que contar con este permiso. No nada más es ir y acopilarlos y seguir los procedimientos adecuados. El personal capacitado, que bueno, creo que parte del personal sigue todavía trabajando aquí. Y aunque el encargado, Adet Zapata, que sabemos que hacía esa labor desde hace tiempo atrás y muy bien, pues ya no está, según por, no por la falta de capacidad o de preparación, sino simplemente porque a lo mejor era de otro partido político. Pero en fin, es otro tema, harina de otro costal. Si iban a poner a alguien capacitado, pues bien, también valdría la pena darle el voto de respaldo, el voto del beneficio de la duda, más que nada. Sin embargo, parece que la dama que está ahora, la profesionista que está ahora al frente de esta instancia no ha dado la talla con ello. No ha podido lidiar con sacar las llantas de este lugar, de Cozumel, por supuesto. Y además, si todavía se confirma el tema de los permisos que no se han actualizado, pues sería algo más serio. Esto ya tendría que llamar la intervención de SEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado, y son los que deberían aplicar sanciones. Lo hacen con instancias particulares, como lo son, pues, no sé, Basha, o otras instancias particulares que se dedican a hacer este tipo de recopilación de materiales. Ahora vemos, por ejemplo, llegando un vehículo de camar, precisamente, con varios materiales. En este caso es PET, lo que vemos, que es lo que más prolifera en Cozumel. Seguramente de algún hotel o de alguna empresa particular. Porque lo vemos empaquetados y todo. Eso sí, el trabajo lo vemos haciendo todos los días. No hay que también, pues, satanistrar la cosa. Sin embargo, se están acumulando. Todo lo, al día a día, se van saliendo esos materiales. A la orden del día prácticamente están el desecho de PET, de cartón, de las llantas. Pero, bueno, el trabajo del destino final es importantísimo. Acordamos que meses pasados, en las administraciones pasadas, había una empresa que, pues, no le cueste nada al municipio poder sacar las llantas de la isla. Prácticamente el municipio solo absorbía los gastos del personal que hacía el corte de llantas acá y que recopilaba las llantas. Pero, bueno, el traslado de las llantas, el darles el destino final, era la empresa, no recuerdo el nombre, que se encargaba ahora. Creo que era una empresa que manejaba materiales, se les daba destino finales, quemaba, las fundía. Pero ellas se encargaban de trasladarlo, de pagar el vehículo, el cruce de barco y llevarlas hacia el lugar donde se les daba el destino final. Y esto no le costaba un solo peso al municipio. Ahora no entendemos por qué no han podido hacer este trabajo de seguimiento y que, pues, las llantas ya se saquen de este lugar. Que, bueno, volvemos a insistir, hay un riesgo latente de esta situación. En fin, al llamado a las autoridades para que se esclarezca también el tema. Que, más que nada, pues, si no quieren decir de manera pública algo, por lo menos que se atienda. Porque vemos que sigue pasando los meses y no pasa nada con el tema de las llantas. El tema de los permisos sería algo muy delicado. Si les llegara a caer la autoridad correspondiente que, insistimos, es SEMA, pues, tendría todas las facultades de aplicar una sanción correspondiente. No sabemos a cuánto vaya a ascender. En fin, nosotros, como siempre, le agradecemos el favor de su reporte. Nosotros lo atendemos y le damos continuidad y venimos a constatar que, efectivamente, como usted lo decía en su denuncia, aquí siguen acumuladas las llantas y no pasa nada. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. Gracias.